Los más ligeros caballos, señores, allí se ven desfilar. Recuerdo al cielito lindo, al moro y al satanás, a la canucha y cantinflas, carabato y federal. Vía Lobos de Chihuahua. ¡Ahora sí, muchachos, Vía Lobos de Chihuahua, el estado de Chihuahua, échale la gana! Se hacen 400 balas. Ahí es donde juegan los grandes, ahí el primo mal ganado del mero Búfalo Chihuahua. Ahí poniendo en ese palomino, poniendo el duende. Y en el primero derecho, ahí los muchachos de Vía Lobos de Chihuahua, en la gitana. Ahorita ya entra en el Maturity de cuatro años. Ahí está Duende que en Camililla saboreó los dientes del triunfo. Allá en el Tejano, allá en Antena Park, en Monterrey, en Nuevo León. Ahí está. Gran Camilita Terri, tres añeros el año pasado, aquí en Satebo, Ruisla. Gran Camilita Terri, tres añeros el año pasado, aquí en Satebo, Ruisla. ¡Viva los dientes del triunfo! Julio Marta, Julio Marta, nos dan ya para retirarse. Julio Marta para retirarse. Ahí se regresa Duende, que ya saboreó las mieles del triunfo. Allá en Antena Park, en Tejano, le mostró el gran anito de Satebo. ¡Viva! La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! 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 Por su descendencia lo entrenaron Para el Futuritido Sañero Ganando la primera cuarteta A los tres que con él compitieron Con el Chery y el Judicialito La Raquel y la Bamba perdieron Y en aquella final con la Diana Con la Bamba y la María Chuchena Hubo un accidente provocado Fue lo que hizo que el Chery perdiera Y a la Lama se las pasó al costo Porque eso es lo que la gente cuenta A las tres la retaron de nuevo Solo aceptó la María Chuchena Nada más para desengañarse Que pa' el Chery fuera poca pieza Y así la trayectoria del Potro A subir de niveles comienza Sus cuidadores Ángel y Freddy De allá de la cuadra a la escondida Cada vez se sentían más seguros De que el Chery muy bien las podía También nos mandó el primo de Arturo Su confianza en el Potroponía Por eso es que amarró seis carreras Pa' jugar en diferentes fechas Al general y a la salvajalle Les dejó tremenda polvadera Pero el día veinticuatro de junio Sucede lo que nadie se espera